Piso 21 Piso 21 Paulo Londra Piso 21 Paulo Londra Súbete, súbete OB on the drums OB on the drums OB on the drums OB on the drums Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos Algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería No lo tengo allá a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto Las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa El tiempo más te extraña Que sigo sola Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Pero siempre estaré Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa La ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Y sé que es tarde Para un perdón Sé que es muy tarde Pero quiero decirle Que ahora Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Que siempre estaré Que siempre la amé Cargo conmigo Una gran decepción Una gran decepción Es ver un día Perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que no es que pasa el tiempo más te extraña Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Estupendo la mano de la gente Y no te pasa el punto de la vista Que la gente hace ya Ni debes irme Que no te daño Que no te daño Te daño